Es hora del movimiento, brillan tiran, preparen narices pulveadas de harina Tanando los ojos, carpeando, andar loco para asesinar Le digo a mis compas que tengo un conecte, me la doy en arco aunque no me contesten Me subo a mi bocho y nomas traigo una ocho, me voy a desvelar No vivo en San Pedro, vivo en Arroguedo, no tengo dinero pero me la juego Haciendo en mi casa bolsas de maicena para apantallar En toda mi espalda yo tengo tatuado, lo que a los bullones ha identificado Lo que si algo bien son palabras que llevo en mi corazón Como que le de... Y ya sabe compa, puro movimiento brillantina Tiro arriba compa Y ahí le va compa Jumercito y Aniceto Y puro canita 18 compa Mis tío en la redoba con pura buchillona De ceja tatuada la boca alineada Cantando canciones de Yene Rivera Se van a bailar Pásame la diamantina, primo Todas mis camisas tienen brillantina Vestirme de cardia es lo que me motiva Si no tengo visa, ahí está la cachanía Para ir a comprar Pedimos norteño también a la banda Juntamos mil pesos y no nos alcanza Todos aguitados sonidos de carros Se van a escuchar Saliendo del antrogo y quemando llanta Pa' que alguna chuca se suba a mi rampa La llevo a los cochos, salgo bien mi compa Para refinar En mi cintura me cargo una bolsa Como pa' que digan que traigo pistola Me gusta que piensen que estoy bien ondeado Los quiero asustar Así que ya saben, compitas, buchones Síganse poniendo diamantes, perrones Vamos a San Pelo en la rampa del Mofles Hay que festejar Como el hueso de diamantado de mi perro, compa Ay, no más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!